¿Y en algún momento sentiste tú como, pues, siendo una celebridad o la hermana de una celebridad y la hija de otro, como en la escuela que te trataba en especial, o gente que se te acercaba porque era la hermana de Adán, morras que querían andar con tu hermano, cosas así? Sí, no, al revés, a mí me pasaba que nadie me quería porque era hermana de Adán o hija de Adán y pensaban que yo me quería mucho, pues, lo que yo digo, tengo la cara así como de media sangroncita, pero no, yo por dentro estoy bien, esa es la cara que me heredó mi papá, yo no sé, yo no sé, y entonces decían, ay, esta muchacha se cree mucho, o así, así, y ya, a pasar el tiempo, hablaban conmigo, tenían una conversación o cualquier cosa, y me decían, ay, yo pensaba que eras bien creída, pero no eres buena onda y así, y yo, pues, yo no sé por qué pensabas así, pero pues, yo no puedo ser nada más que ser yo, yo no voy a llegar, o sea, extra humilde, o extra, hey, te puedo llorar, o sea, si todos estamos en la high school, si todos estamos en la escuela, todos llegamos igual, me pasaba mucho que me decían, ay, es que cuando empezó la clase, no le hablabas a nadie, pues, yo no conozco a nadie, ¿a quién le voy a hablar? ¿qué les voy a decir? Todos llegamos callados, o sea, entonces, ya, como pasa el tiempo, y a mí me pasa muchísimo, muchísimo que me dicen, no, no, eres buena onda, yo pensé que eras más así sangroncilla, y yo, pues, no sé qué decirles. Y, este, pues, en este documental, Cintia, que vamos a ver, entonces, pues, aparece algo de material nuevo. Sí. La visión de muchas personas que conocieron a tu papá, y especialmente, pues, de a ti, que casi nunca te escuchamos, eh, tu mamá, ¿quién más aparece? Eh, tenemos a, tenemos a los tucanes, salió Canales, eh, sale Nacho Hernández, que platica de lo que pasó en la balacera en Cochela, porque a él le, le, le tocó estar allí, le tocó una de las balas, eh, salen varias personas, mucha gente, así, igual, eh, que trabajó con mi hermano, eh, gente que conocía a mi papá, salen mis tíos, salen dos de mis tíos, eh. ¿Hermanos de Chalino? Sí, mi tío Pancho y mi tío Regulo, eh, sale mi nina, a mi, es mi tía, pero yo le digo mi nina Juana, eh, muchas, muchas personas, gente de Culiacán, un señor de, de ya hace meses que está en el mercadito, que dice, eh, que platica como mi papá fue y le llevó un montón de cassettes, y, y le dijo, ah, pues, ahí me lo paga cuando, cuando se vendan, y de volada el señor dice, le marqué pa' atrás, porque quería que me trajera más, eh, personas que, que nosotros pensamos, mmm, esta persona aporta en, en, en decir la historia, más que nada. ¿Te afecta a ti cuando se hablan, eh, cuestiones negativas de Chalino, digamos, el lado, eh, de las armas, el lado, eh, qué se puede decir, oscuro o, mmm, controversial, o que la gente ha hablado, digo, a mí no me consta absolutamente nada, yo, simplemente dicen, no, pues, Chalino era gángster, este, era pollero, cosa que sí era, va, este, pero yo hasta ahí, a ti, tú, que, cuando escuchas esa parte que se dice de Chalino, mmm, ¿tú qué piensas? Nada, para mí era mi papá, y si dicen que era pollero, pues era pollero, y si dicen que era esto y era el otro, pues eso era, yo, a mí no me afecta, no, la verdad es que nosotros somos muy, muy metidos en nuestra cultura, cosa que si a alguien se le hace una cosa demasiado fea, ser pollero, para nosotros es normal, entonces a mí no me van a venir a ofender, de mi papá, me ofende mal cuando dicen, ay, cantaba bien feo, y, y, y luego lo veo y digo, mmm, pues lléguenle a las notas, canten igual, canten, canten el mismo tono, eso me, eso me agüita más, pero que me digan así que, oh, que era esto y que era el otro, o que hizo esto y que hizo lo otro, pues, no sé qué decirles, mi cultura, nosotros nos preocupamos por eso.